7 para peña Es un contexto Y la saliza Quiero que brisa Con la frisa Matiza Con la frisa Para demostrar Una verdad En el track Nuestra data Es unión En las cunas De las RRA Si queremos expresar Lo que llevo dentro En el instante Y no esperas tratar de Dejarme el aliento Con sabor a sufrimiento Paso quieto Y chata que voy Destruyendo Sé que no se da Siento que soy un palo Cayendo en la cascada Mojada No como le deja la polla Una mamá La necesidad Nos sentimos De callados En realidad Lo que pasa Que al culo loco Pa' mamá Esa es la verdad Mi prioridad Riquirra Lucha y paz La tele no vale La peseta Dileme cronar Lo con la mitad De la verdad Dramatizor No suelto en general Explosión Suelto pa' mi boca Sonido apretaceta Día por un mal Pero una teta Como que el que se ve Intermejado Lo que camina Esto es pie en su O avenida El negocio Mira y termina Igual así Con más de suficiencia En un ring Del viking La terapeña Tengo hecho Más las crepas Sonidos apismales Que golpean mis palabras Convirtiéndolas en crema El fuego quema Para la mano No te afirmo sombras Y de este mano Ya se fuera Esparta lo sano Y me voy a arpar Los daquiles De los pies Sin por ser así Me traen peores Tantos como colores Y más con la crisis Para alguno es larga Y difícil Un mal divin Se lo lleva a su fin Está perdido por mi Se lo voy a morir Su muerte mucho Vale a sentir Metabolítica Democracia Lista dura La mafia cura Presunto con su cura Locura, mierda, cura Nada de ellos Pero como a perra Cero Al menos soy sincero Que sabe ver a mirar Su límite Que quiero saber Que la vida va a entender Confrer Y ver a merecer Tan seguro Como pegas Se lo pasa Y es que le pago Segura será Llego sin entre París O Barris Aprender un sentazo Y lo digo así En el principio de dormir Desde morir Hasta Madrid 18.600 Ciento represento Levanto a mi cimiento Con clara verdadero A ciento por ciento Rompatando mi talento Voy a la mirar Para ya Que se lo sabía Yo ¿Quién, quién? A mano de arriba ¿Quién es eso? Yo, yo, yo A ese A va a sentir Lo que suena en el track Mariona hasta saberme la paz Y no irá Sigiendo sus pasos En el compás Cuando escuches El sonido Que te va a ser cristal A ese A va a sentir Lo que suena en el track Mariona hasta saberme la paz Y no irá Sigiendo sus pasos En el compás Cuando escuches El sonido Que me eres cristal Mejor agotir De que enseñe las banderas L-I-L-E Así que cubre madera La caja en España Con un poco que dulce Y activas que van a No sirven Y aunque es que no Tratos Y siguen hasta los astros Taras con el sur Esta es la nueva casa De la luz Y de tratos Música recorre La playa La ciudad Música recorre 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 Música recorre